Amigos de La Lata, tenemos un nuevo unboxing, ya lo leyeron en el título y si lo subí es porque es lo que creo que es, pero así como me lo entregaron, no lo he abierto y estoy esperando a compartirlo con todos ustedes. Para que se den una idea, al ratito retomamos este punto, pero para que se den una idea, cuando hice el pedido de este bonito juguete, de este bonito gadget, decía que se tardaban entre, no sé, como unos 15 días hábiles, ¿no? Terminaron tardándose como 3 meses, es una marca que no es nada popular en esta parte del continente, literalmente, la pedí hasta Londres y viene muy bien protegido, espero, hice Small Parts, pesa 180 gramos y llegó por avión en Air Mail, así que vamos a pasar al unboxing. Y con ustedes. Así es, señoras y señores, les presento la revolución tecnológica que cambiará su vida por completo. Nada más para que se den cuenta y esto es como una comparativa, existen diferentes tipos de micrófonos, tenemos este que es el más pro, que es el que usan en televisión, ¿no? Que tiene un emisor y un receptor, esto conecta a un micrófono que te lo pones en la solapa de la camiseta y el otro conecta directamente a la cámara o a la consola de audio. Y a través de señales que emite de una antena a la otra es como se transmite el sonido. Entonces, estos son super pro. Le diste play a este video porque te interesa saber las próximas películas. Después llegaron otras cosas mucho más prácticas, por ejemplo, este micrófono de la marca Rode, que es directamente al celular. Ya no necesitas transmitirlo a ninguna parte, va directamente al celular. Aquí está el plugin, así como si conectabas unos audífonos, pero en lugar de conectar unos audífonos, conectas un micrófono. Entonces, esto lo conectas al celular y a través de la nota de voz o a través de la aplicación de Rode, te pones esto y ahí está. ¿Cómo está usted, señor? ¡Me encantó estar aquí otra vez! Después llegó a mi vida, este que es uno de mis favoritos. Ya tiene la entrada distinta. Digamos que nos simplifican la vida. Después de tener un emisor o un receptor que era como muy caro y de tener esto que va al celular, digamos que combinaron los dos y sacaron esta versión. Esta marca que no es tan conocida, que si tú la vieras en el mercado parecería como chafa, pero la compré en una tienda, en esta tienda que venden muchas cosas súper chidas de Nueva York, se llama V&H. Entonces, esto va directamente al celular, este plug, y se mete una pastilla, que es como el receptor. Y el emisor es un micrófono normal, lo conectas aquí y aquí está el micrófono. Entonces, todo lo que hables va directamente, se transmite directamente a este receptor y se va a tu celular. Y así se capta. Entonces, alguien más puede estar monitoreando tu celular y así lo puedes estar teniendo con este cablerío, ¿no? Bien, culos, porque no vayan a robar aquí, este, alguien. Aquí está mi reloj, señor. Pero si ya esto se había convertido en mi favorito por la practicidad, de repente me lanzo a Estados Unidos y me hacen una entrevista. Me muestran esta joyita de micrófono que me enamoró cañoncísimo. ¿Por qué? Porque adiós a los cables. Obviamente, a la medida que vas usando el equipo, pues puede lastimarse uno de los cables, se puede romper. Nos ha pasado, tengo ahí algunos cables que están medio pelados y tienes que encontrar la reposición, etcétera, etcétera. Pero este micrófono que estamos viendo aquí es Bluetooth. Es un clipcito que te pones en la solapa y va directamente, como si fueran unos audífonos, va directamente la señal a tu celular. Se acabaron los cables, se acabaron cualquier cosa que tú estás como con el pendiente. Inclusive puedes poner a grabar el celular en un tripié y estás yendo directamente tu micrófono a la parte de grabar. Yo la verdad, hablando neta, neta, o sea, yo al principio sí la sufrí un chingo. Entonces, vamos a darle paso al Hey Mike para que chequen todos los detalles. Ahí están las condiciones, las características. Es Bluetooth, es manos libres. Funciona con todos los celulares, o sea, estamos hablando de los Android y los Apple. Es pocket size, o sea, es portátil, es muy pequeño. Y a pesar de que está en una caja, ya es del mismo tamaño de uno de los receptores afuera. Entonces, ahorita que lo saquemos, se van a dar cuenta del tamaño que tiene. Tiene un clip magnético, porque también es un rollo a la hora de estar tú colocando los micrófonos normales. Esto se cae, se rompe, este está roto, ¿no? Este clipcito, pues se supone que se ponía aquí y ya se agarraba. Entonces, ahora nosotros tenemos que buscarle la forma para agarrarlo, porque son delicados. Entonces, aquí ya no tiene ese rollo de que se pueda romper. Es simplemente magnético. Hey Mike, te dice que es perfecto para cuates que hacen exposiciones, para maestros, para videobloggers, para personas de ventas, etcétera, etcétera. Y vamos a dar paso a la apertura. ¡Miren qué bonito! Tiene su estuchito, ¿eh? Como los audífonos, ¿no? Porque también es un rollo a la hora de estarlo guardando. Si ven, esto está increíble, pero tienes que comprarle un estuche que más o menos se adapte. Entonces, bueno, aquí nosotros nos inventamos este estuche de útiles escolares, que más o menos hizo sentido para guardar lo que teníamos que guardar y sí nos sirvió. Pero, pues, no es para esto. Este ya está hecho para lo que quieran. Ahí está la página de internet, si quieres saber un poquito más. LoveHeyMike.com.com Y se abre así normal, con este cierre. Como otros micrófonos que hemos comprado, que también es parte del avance tecnológico que han tenido. Antes, casi todos los micrófonos que comprabas, pues necesitabas cargar pilas y meterlas, ¿no? Pero, obviamente, necesitas las pilas físicas, etcétera, etcétera. O sea, también se desgastan, se pierden. Aquí, lo que haces es como si cargaras un celular. Te viene este cable, lo conectas de este lado y directamente a la energía, a la computadora, a lo que tú quieras. Y de esa forma, se carga. Y ya, yéndonos a la parte del micrófono, aquí está. Este es el micrófono. Así de sencillo. Tiene más volumen, menos volumen. Y se enciende o se apaga con este simple botoncito, dejándolo presionado. Obviamente, se tiene que cargar. Aquí está el instructivo para cualquier cosa. Ahí está parpadeando, ya que lo enciendes, como buscando Bluetooth. Aquí está, Hey Mike. Ahí está. ¿Qué ve? ¿Cómo? Habla. Así, mi querido. Directamente el micrófono. Ya lo vieron cómo funciona con la nota de voz. Entonces, puede captarse directamente a tu celular. Y aquí está como este instructivo en el que te dice qué es lo que necesitas saber, ¿no? Dice que lo mejor es que cargues este micrófono durante dos horas y que bajes la aplicación de Hey Mike en App Store o en Google Play. Y así vas a poder usarlo también para opción de streaming, para opción de grabar en video, etcétera, etcétera. O lo puedes usar nada más para puro audio, como tú quieras. Y ya sabes, estas son como para cosas de novato. No sé cuánta experiencia tengas, pero si te vas directamente, como se los enseñé hace un momento, si te vas a la parte de Bluetooth, te debe de aparecer una vez que lo prendiste y está parpadeando en rojo. Te debe de aparecer en azul una vez que lo detecta y que está conectado. Aquí te dice que te lo pongas a la altura del pecho, que lo puedes usar con ese clip o con esta parte magnética. Todo esto se resume a esto. Todo este cablesote y lo delicado que es, se resume a esto. El futuro está en nuestras manos, muchachos. Ahí lo tienen. Hey Mike es el micrófono. Está difícil encontrarlo en México. Yo no lo he visto todavía, pero ya los aranceles y todo este rollo de la importación y exportación en todo el planeta. Está muy avanzado. Así que actualmente, como se los dije, hice el pedido por internet. Si ustedes se animan a hacerlo, pongan su tarjeta. Está garantizado. Bueno, yo no les puedo garantizar nada porque no es mi compañía. Pero me desesperé muchísimo y neta pensé que ya me habían defraudado, pero sí llegó. Ahí lo tienen. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Se les hace caro? ¿Se les hace barato? Ustedes opinen lo que quieran. Espero que les haya gustado. Lo quise compartir con todos ustedes. Para que no sea un secreto, sino sea algo que compartimos. ¿Por qué? Porque somos una gran familia aquí en La Lata y aquí en todos mis canales. Que no son mis canales, son tus canales. Te quiero, te amo, te adoro. Por favor, comparte este video, suscríbete, ponle like, activa las notificaciones y nos vemos en el cine. Bye.